Hola, soy Susana Gómez, soy ultrarunner, me dedico a la ultradistancia. Llevo 8 años intentando hacer recorridos bien grandotes y aquí en Lanzarote entreno desde hace 3 años ultramaratones con mucho frío. Entreno al calorcito canario y llevo los dos años anteriores yendo a Finlandia pues a recorrer 300 kilómetros de nieve, el año pasado 150 corriendo y ahora vuelvo hacia Alaska a intentar culminar unas 350 millas en la Edith Aero Trail Invitational. La Edith Aero Trail Invitational es una de las pruebas más emblemáticas en el mundo de la ultradistancia en frío. Se considera como una de las más duras del mundo y para optar a la categoría reina, que son mil millas, hay que haber hecho primero la que voy a realizar yo en unas horitas, que es la de 350 millas. O sea, 563 kilómetros en paisaje totalmente virgen en Alaska, de sur a norte. Es una carrera non-stop, o sea, donde cuadre dormiré e intentaré acercarme lo máximo a los 7 habitallamientos que hay, que son 7 refugios para dormir y si no dormiré a la intemperie. Conmigo va un pulca, que es un trineo, el cual arrastro, con 35 kilos. Comienza este domingo ya, el día 1 de marzo, y tenemos 11 días para realizarlo. Para prepararme en frío en Lanzarote, lo que intento entrenar es la fortaleza física e inventar apaños para adaptar mi cuerpo al arrastre. Y para ello, pues, hago mucho entreno en playa tirando de un trineo, ahí sobre arena. Los entrenos largos los hago tirando de un carro con bastantes kilos, un carro con ruedas. Y hacemos, bueno, pues, fines de semana atravesando la isla de Lanzarote y demás, que aparte es genial para ello. Y mucho trabajo de gimnasio y un acompañante con el que voy siempre, que es una rueda de 9 kilos o de 5 kilos, como la que corro prácticamente siempre. Bueno, a partir del día 1 de marzo, desde la página web lailusiónmuevenispiernas.com, podéis seguir la aventura de dos españoles que entrenan en Lanzarote pruebas de este estilo y donde podréis ver una banderita con mis movimientos y mis progresos, que espero que sean los 563 kilómetros a las que vamos. ¡Gracias!